Música 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 No se lo va a trabar ahí Música Déjalo ir La misma mojarra se lo va Música 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 No era Cuidado no va a caer Que ahí Que ahí Dele ahí si la trae ahí lo mismo Pescado lo va a sacar Música ¿Cuál es mojarra eso? De los cangrejos Ahí tiene, ¿no? El mojarrón se fue al carro La panza blanca La panza blanca es de 80 ¿80? Sí Panza blanca Panza blanca Se acaba en la bolsa Se acaba en la bolsa Un buen número Panza blanca Mira, a ver, ahí ande aquí Mientras se mejoran las cosas Ahí se las dejo, don Guay Ya no quieren pescar, ¿no? Sí Aquí siguen cayendo todo el día Las cuantas Van a ir allá A probar ¿Por qué nada así? ¿Qué es la bolsa? Está agarrando Es que no tiene la piedra de la suerte Ah, ya robaron Ya agarraron unas cuantas para probarlas Para probarlas Mira, mira Mira Por eso Por eso Están malditos Están malditos Vamos a ir acá Sí, ahí tengo los pasos Sí, ahí tengo que mostrar Me echaron pasta y no? No hay pescado A ver, digan Pescado no traigo, pero pasta sí Yo le hago pasta No hay pescado No hay pescado No hay pescado No hay pescado Bueno, suerte ¿Cómo es la pesca? No hay pescado Está cayendo pero pocas Sí Me falta alguna vez si, pero el monte se esta jodiendo ya se esta leyendo el monte, descubre uno de el monte ya no cae ah va, si dice que ahi la tiene pues no la de hirque no la de hirque ya esta muerta la va a tirar de vuelta si, tírela pongala abajo o le pega un solo ah? impaciente si, porque que es lo que quieres ajá no es que aqui bueno asi al principio que solo agarrar viene uno los primeros dias si, pero ya a ver que ya va ya va a nivelar arriba pero aqui todo el dia va a mantener cuando, cuando va subiendo la marea en la mañana todo el dia mantiene pescado que sea para estar ya viene otro grupo algo es seguro pero es que yo creo que es como que aqui el agua que viene por la orilla y en esa es donde vienen ellos ajá y ahi, ahi estan pero el problema es que ahi se traba ahi ahi aqui esta y traba eso ahi es la piedra, ahi donde se traba navando tienes un nido por alli para que lleven algo tambien si, que traba Dice que han venido en la tarde Dice que cuando hay en cualquier lado O unos cuantos Voy a quitarlo ya a ver a que Alcanzó no? No hombre si, hay donde andan Voy si don guayo, ya vine dijo Aprovechó wey y no se mechillo Se fregó Ya a ver, la gorda Está picante En la bolsa pequeña En la bolsa pequeña En la bolsa En la bolsa En la bolsa Y ahorita ya va a comenzar la marea de regreso He 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 Caio He 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 Hay unos varios hilos por ahí Lo dejan Lo dejan allí Descuidado Hay Ahí está, mire Yo lo dije No aprovechó? Si no aprovechó Si no aprovechó Si no aprovechó Si no aprovechó Si no… No No Si no 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 Pues ya tiene algún sonido por ahí, que solo ahí lo tiene Si te vas, tu suerte Y el gato debe empacharse Si, hay una chiquita Si, nada más ¿El rollo es lo que tiene? ¿El rollo es lo que tiene? Oh si tiene la Pero si así como esta el celular piensa que yo sé Pero ahí se le va a trabar Enróyela Pero yo creo que la tiene también Socia la casa No, y esta, a ver si la lloramos ¿Puedo ver? ¿Qué? ¿Ya está? ¿La rosa? ¡Que o la llorona! ¡No! ¡No!